No existe ninguna vinculación, supongo que te refieres a la empresa Todograf, que le pertenece a la señora Rosa Heredia, que es mi prima, porque el señor Santiago Bastañaduy le donó la empresa a la señora Rosa. En el caso supuesto de que hubiese esa carta que dice la prensa que existe, de que hay una carta donde el señor Santiago firmaría, porque todo eso habría, diciendo que yo soy la propietaria, quien debería haber hecho esa carta sería la señora Rosa, porque en realidad ella es la dueña. Gracias por ver el video.